y hey qué tal mis queridos amigos y pilotos de war robots cómo están pues yo estoy bien tan sexy y relleno como siempre gracias a nuestro padre celestial en el día de hoy les trae un nuevo vídeo chicos en esta ocasión jugando la escaramuza está loca y divertida escaramuza loca pero divertida y pues bueno como pueden ver sacamos a lechuza de primero este robotito que carga un arma alfa de titán como lo es lagrón y pues bueno pienso que es el más fuerte de toda la escaramuza y vi que le aumentaron la durabilidad y la verdad es que es un verdadero monstruito es ahí vamos avanzando por la conquista de la tercera baliza ya llevamos dos me parece que es bastante rápido fuerte y a la vez tiene buen poder de fuego solamente tiene un arma pero como es de titán pues la verdad es que revienta y pues bueno vamos rápidamente haciendo el papel de mercenario ahí sin que nos vean a ver quién nos reventamos de primero y bueno este robotito que la verdad me ha llamado mucho la atención da mucha risa se parece al loki ahí en sus pasitos que da ahí como camina y como como camina rapidito y pues bueno qué más tenemos en este caramuza tenemos a un dimitir ahí con las armas magnetar si no me equivoco que se llaman así también tenemos a ese enemigo a este que estamos atacando al hub con avalanche y bueno con el escudo del artur que se ve bastante loco y bueno ya lo reventamos hablando del rey de roma y en quien se asoma le dimos su buena reventada y bueno creo que nos vamos a reventar también a este vínimo que armamento carga el vínimo el vínimo carga cuatro armas integradas de lo que es el hawk y la verdad está bastante bueno esta vez pixón y tomó bastante café en la mañana porque se le ocurrió una idea bastante loca creo que anteriormente también habían hecho escaramuza de esta forma lo que es combinando las partes de un robot con otro y pues bueno la verdad es que es bastante divertido porque es algo que no se ve normalmente en el juego y pues bueno ya y capturamos dos balizas nos reventamos a dos pero aquí miren miren ustedes aquí nos cayeron entre dos y por eso no me pude reventar a este otro es tu ser y pues bueno aquí nos van a terminar reventando a nosotros pero no pasa nada vamos a sacar al siguiente robot ahí sacamos al ahí sacamos al dimitir y pues bueno a ver a ver qué hacemos a ver qué hacemos avanzamos por aquí a ver a ver estas armas que están bastante buenas vean bastante fuerte la verdad y bueno por ahí nos están llamando no sé por qué me llaman cada vez que grabo no lo puedo creer y bueno no puedo responder porque estoy en grabación obviamente así que disculpen chicos eso esos ruidos externos y pues bueno aquí continuamos con la escaramuza vamos a darle aquí al que esté mal parado la verdad es que noté que lo que es el que a lo que es el eschuza le hace muy poco daño estas armas pero es porque le aumentaron muchísimo la durabilidad le dieron bastante vida en esta escaramuza y pues bueno aquí estamos escondiéndonos viendo a ver quién sanamos este robot dimitir que es uno de los robots del momento uno de los robots meta pero que la verdad que he visto que aguanta muy poco es la verdad que es bastante débil si te equivocas es como un gares te lo revientan rápido y pues bueno miren ustedes aquí nos fuimos rápidamente por la baliza ahí aprovechando que estaban todos entretenidos bien distraídos y pues bueno nos vamos a ir por la baliza de la casa de ellos nos vamos a meter hasta la cocina de ellos es así que miren ustedes yo aquí capturándole la baliza y pues bueno ahí venía el hog con sus alas de artur que locura la verdad y pues bueno ahí le dimos su reventada así que pues miren aquí vamos ganando lo que es la baliza ya estamos capturando la cuarta ese es muy pero muy bueno ya que esto es lo que nos va a dar la victoria al final a ver aquí no te les transportamos porque venía un a reventarnos la vida y pues bueno no nos quedó de otra que salirnos de ahí porque si no nos iban a matar y bueno aquí la barrita de nosotros va más abajo que la de ellos pero ya recuperamos balizas así quedamos bastante bien vamos a ver si nos podemos reventar a este dimitir papá pum lo reventamos nos revientan a nosotros también de paso así que pues bueno vamos a sacar a el auyun a ver no puedo usar todos los robots chicos solamente puedo usar tres porque al final esos son los que uso vamos a darle su buena quemada a este muchacho para que tenga ganas de estar disparándonos y pues bueno el buen pero bueno que siempre sale en casi todas las escaramuzas es algo que también vengo notando ahí usamos el face shift porque si nos toca nos mata y bueno vamos a ver qué hacemos ahora vamos a esperar que se nos cargue la habilidad para reventarlo nosotros a él a ver vamos a tomar vuelo pronto y adiós adiós doble kill avanzamos por aquí recuerden que este es un robot que si atacas tienes que irte de una vez no te puedes quedar ahí porque tiene poca durabilidad y pues bueno ya para eso es que sirve el auyun para hacer daño y esconderse porque ya no le queda de otra tanto en el feo que ha sufrido este pobre robot que ya prácticamente lo han dejado muy pero muy mal herido es está todo cicatrizado por todas partes y pues bueno ya falta poco para que se termine la batalla tres minutos ya no queda mucho ya no resta tanto y pues bueno vamos a ver si nos reventamos a ese que está aquel lado a ver a ver ahí le bajamos un poco estas armas que carga este auyun son las gauss si no me equivoco y bajan un buen de vida la verdad es bajan bastante vida usted vieron hay un toque como le bajamos un pedazote de vida y pues bueno ya le capturamos todas las balizas esta estrategia que usé de irme a la casa de ellos sirve bastante y pues bueno no hemos usado todos los robots pero la verdad es que me divertí mucho hemos usado tres no nos no nos hizo falta usarlos todos por ahí nos faltó el hub y otro robo más pero bueno miren ustedes hicimos buen daño tercer lugar hicimos una buena partida y pues nada chicos espero que el vídeo les haya gustado que haya sido de su agrado como siempre no olviden suscribirse regalarme un buen like compartir y activar las notificaciones esto es todo por el momento pilotos nos vemos en la próxima saludos y bendiciones gracias y 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